Muy buenas tardes compañeras, buena semana. Iniciamos hoy, lunes, lunes 14 de agosto, otra semana de trabajo para prosperar, de trabajo en un país seguro, tranquilo, de fe, familia y comunidad, para seguir avanzando en la lucha contra la pobreza. Una semana más de reconocimiento de los derechos de todos, el derecho a vivir y trabajar y estudiar y tener salud con la tranquilidad que merecemos, el derecho a la concordia, el derecho a la estabilidad, el derecho a la paz y al bien, el bien común, en una Nicaragua que todos sabemos es de bendición y victoria, queremos en primer lugar saludar a nuestro hermano, asesor del presidente Miguel Díaz Canel, poeta, afamado, escritor muy querido, muy apreciado, hermano Abel Prieto, que nos visita desde el sábado por la tarde para celebrar juntos, como hemos celebrado el día de ayer, los aniversarios natales del comandante Fidel, del comandante Tomás. Recorrió ayer la ciudad de León, participó de los eventos de celebración de Tomás en la calle de los héroes y martes, en la plaza de los héroes, pusimos ofrendas florales, participó de la inauguración también de dos espacios espacios para la cultura y el progreso en la universidad, la histórica NAM de León, donde se inauguró un espacio para el estudio, la tecnología, el estudio de las tecnologías, uno con el nombre del comandante Tomás y otro con el nombre del comandante Fidel. Y luego estuvo reinaugurando, participando de la reinauguración del parque, un parque realmente, y es un centro, un parque de vida, ahí en Pozo Altega, centro de indagación, investigación científica del uso del marango, para fines de alimentación humana, para fines medicinales y para fines también de alimentación de ganado y otras especies. Estuvo por la tarde en Chinandega y hoy está en el Museo de nuestro General Eniquinomo, recorrió Masaya, los espacios dedicados a la tradición, a la cultura, a la artesanía, al folclor, y de Granada, donde también estará reuniéndose con promotores culturales, artistas y promotores sociales. viene a acompañarnos invitado especial de nuestro comandante Daniel al acto de celebración del 43 aniversario de la Fuerza Naval que vamos a estar realizando en el Centro de Convenciones Olos Palmes a partir de la tardecita, a las cinco o cinco y media de la tarde, conmemorando esta fecha de trascendencia, de importancia para nuestro pueblo, 43 años de la Fuerza Naval, del Ejército de Nicaragua, del pueblo de Nicaragua, a cada uno de los miembros de esa Fuerza Naval, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento y por supuesto a la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, al General de Ejército Julio César Avilés, al Jefe del Estado Mayor, compañero General Ramón Rodríguez, Bayar, y al Inspector General, van a estar todas sus autoridades ahí congregados con nosotros para evocar, invocar y celebrar la vida que tenemos, agradecer a Dios por tanta vida y tanta esperanza y la confianza del pueblo nicaragüense en sus instituciones, nuestras instituciones de defensa, de la soberanía y la paz. Y luego, compañeros, compañeras, también estamos inaugurando Segunda Comisaría de la Mujer de nuestra Policía Nacional esta semana en San Rafael del Sur y además la Segunda Comisaría también en San Fernando, Nueva Segovia. Una es el día miércoles 16 y en Nueva Segovia, en San Fernando, el jueves 17. También nueva unidad de seguridad ciudadana en Cinco Pinos, Chinandega. Los bomberos, nuestros bomberos, además de haber estado ya participando, y están participando en todos estos encuentros de seguridad ciudadana y humana, con los que estamos conmemorando los aniversarios de nuestra Policía Nacional 5 de septiembre y nuestro Ministerio de Gobernación 17 de octubre están realizando estos encuentros con las familias, conversando, dialogando, recogiendo propuestas dispuestas a servir a nuestro pueblo en todo momento. Estamos inaugurando una estación de bomberos en Matiguaz, mañana martes. Se llama Pedro Pascual Gutiérrez Ruiz. Y bueno, además tenemos el martes 12 de septiembre, el martes 19 de septiembre y el 26 de septiembre estaciones inaugurándose en el Rama Nadarote y Nueva Guinea, estaciones de bomberos. Proyectos de alcaldía, qué cantidad de proyectos los que hay. Ayer se realizaron las finales de Sabores de Invierno, otro certamen que recupera nuestra cultura, nuestra gastronomía y queremos celebrar, felicitar a todos los ganadores en las distintas categorías, postres, atoles, bebidas, comida. Luego, segundo festival en Somoto. Estamos realizándolos por regiones. Esta es la final de esta parte del centro, Carazo, de Iliamba y estamos en Somoto el sábado con protagonistas de Madrid, Estelí, León, Chinandega, Masaya y Chinoteca. Una cancha de fútbol en Wigwili, nuevo taller de artesanías en Mazatepe, impartida a la clase por doña Antonia Robleto Gámez y la compañera Leidy Hernández, destacadas artesanas tradicionalistas. Esto es un trabajo conjunto del Instituto de Cultura, la Alcaldía de Mazatepe, el Teatro Rubén Darío, todos juntos, todos juntos, porque así es como vamos adelante. El INTA inaugura nueva finca de desarrollo de tecnología agropecuaria, general José Dolores Estrada, el próximo sábado, honrando a nuestros héroes. Esto es en el municipio de Granada. 56 ferias y certámenes realizándose durante la semana y el fin de semana próximo en todos los departamentos. Tenemos casas entregándose en Wigwili, Nueva Segovia, El Jícaro, San Ramón y se construyen en León 50 casas para 50 familias en el Coral 10 y en Quesalhuaque 5. Hay calles adoquinadas de concreto, asfaltadas en Bonanza, Mateare, Masaya, El Crucero, Dolores, Nandaime, Tisma, Macadán, Nueva Guinea, Caminos, Viriamba, Caminos, Caminos, una cantidad de municipios también, Canchas y Parques de Feria en Matiare y Granada, sistemas de agua comunitario, cementerios mejorados, rastros, ornatos, viveros y casas de atención a personas con necesidades especiales que se están mejorando para esa atención esmerada a la familia con personas que tienen necesidades especiales y que son atendidas en estos centros. Festival Vaquero en Juigalpa, exitosa celebración, además que están en pleno apogeo de la fiesta, mañana, día de la asunción, de fiesta, en Juigalpa, de fiesta, en Ocotal, de fiesta, en Granada de fiesta, en Masaya, cuántas, cuántas ciudades, municipios celebran a la Virgen de la Asunción pidiendo siempre, invocando siempre para que como madre de todo sea intercesora ante el Padre Celestial para que vayamos adelante con más seguridad, más estabilidad, más concordia, más prosperidad, las fiestas del maíz, Silónem, también están ya anunciándose, hay ferias y festivales, vamos a hablar más de eso mañana en todo el país, las ripiles, la fiesta nacional también en el mes de la patria, vamos a hablar de esto más también el día de mañana, saneamiento en Bluefield, dice en Acal, se construye, llevamos cincuenta y cinco por ciento de avance y esperamos estar entregando a la familia en el primer cuatrimestre del año próximo, siempre decimos Dios mediante, quince obras de infraestructura escolar esta semana, seis inauguraciones, nueve inicios de proyectos, todo esto desde el Ministerio de Educación, Centro Educativo en Quesalhuac, Carlos Fonseca, el destino en el cual, el galope Coyolar en San Ramón, Matagalpa, estos son del día de hoy, Miguel Larreinaga en San Dionisio, Matagalpa y San José en Matigua, también estamos celebrando desde ya el mes de la patria, qué hermoso lanzamiento que se hizo a los pies de Darío, a los pies de Darío el sábado pasado, del mes de la patria en amor a Nicaragua, vibrante amor a nuestra patria bendita y libre, hermosísimo, estamos ya desde las escuelas, los centros de estudio, desde todo el país, uniéndonos alrededor de ese amor a Nicaragua y celebrando a nuestra patria siempre libre, siempre digna, siempre soberana y un pueblo que siempre también heroico, estamos compañeros compañeras de encuentros departamentales de alfabetizadores y alfabetizados, todos los departamentos realizando encuentros para culminar el 23 con el día de la alfabetización. Ese día celebramos la culminación de la gran cruzada. Tenemos en Inatec, estaba explicando esta mañana la compañera Loida cómo trabajan las escuelas de oficio en Alianza Inatec, Alcaldía y luego la comunidad, la comunidad protagonista que participa de cantidad de cursos y ahora tenemos en los 153 municipios de estas escuelas de oficios. Inatec destacándose, llevando el conocimiento, el talento lo tenemos, más conocimiento necesitamos y más técnica, más capacitación. Me va a presentar la compañera Loida un informe de los cursos que más solicitan las personas por región para que todos sepamos cómo vamos y además también hay núcleos que se han formado en las escuelas de oficio que salen con educadores y especialistas a las comunidades rurales para realizar seminarios y talleres, es decir, es la escuela de oficio desplazándose también a las comunidades rurales. no estar en un lugar fijo sino buscar a las y los protagonistas donde están para acrecentar conocimientos, prácticas que generan beneficios a la familia. En la Procuraduría tenemos 500 títulos entregándose hoy en Managua, El Realejo, Corinto, San José de los Remates, Pueblo Nuevo, Condega, Vía Sandino, Cuigal, San José de Bocay, Equipulas, Matagalpa, Matagalpa Municipio, Matiguá, Ocotal, San Fernando, Jalapa y Ciudad Antigua. Familias que reciben sus títulos que son seguridad jurídica para todos ellos sobre sus propiedades. Usulacero estamos mil protagonistas con mil protagonistas que reciben en 270 grupos solidarios y 35 municipios nuevos créditos. Y en la comunidad Jiquilite, sector La Cususa de Santa María de Pantasma en Ginoteca estrenando energía eléctrica para 280 hermanos y hermanas con una inversión de 5 millones y medio de Córdoba. también iluminación pública que se inaugura en San José de las Cañadas del Distrito 3 de Managua el día de hoy entregando luminarias y el sistema de luminarias en perfectas condiciones a más de mil hermanos y hermanas. y luego compañeros compañeras queremos también felicitarnos y dar la bienvenida a la familia nicaragüense nuestro querido hermano Ben Norton quien ha trabajado divulgando las verdades que a quienes mienten no les gusta escuchar pero nuestro deber es trabajar en luz vida y verdad y sabemos que esas verdades que comunicamos que tantos hermanos solidarios comunican son las verdades verdaderas de la vida la obra los milagros del pueblo nicaragüense de la mano de Dios muchas gracias a Ben por todo su trabajo y nos felicitamos de estar juntos como familia nicaragüense un gran abrazo a vos a tu familia vamos adelante compañeros esta tarde vamos a estar comunicándonos desde los Lofpal celebrando los 43 años de nuestra fuerza naval y seguros asegurándonos que vamos adelante en patria libre soberana en patria querida en Nicaragua que vibra que ama Nicaragua nuestra Nicaragua de todos y así juntos es como precisamente estamos creando futuro y vamos adelante gran abrazo compañeros compañeras grandísimos para todos gracias